Lujoso regalo le dio Edwin Cass a su pequeña hermana, pero ¡oh sorpresa que se llevó él! Así es como llegó Edwin Cass al festejo de su hermana y pues bueno, la sorprendió nada más y nada menos que de esta manera. Mira, vamos a verlo machacas, vean nada más, estaba celebrando 18 años, 18 años, la hermana más pequeña de Edwin Cass y Johnny Cass y bueno, pues Edwin y su, mira, el de rojo no soportó, no soportó, ya le vi la envidia. Pero bueno, el caso es que la chica Carla Parra es hermana, la hermana más pequeña y así llegó Edwin Cass y Anaí, esposa de Edwin, a entregarle su ramo de flores y por supuesto un auto de... ¡Hora, un auto! Sí, 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 del más reciente, el más reciente señoras y señores, ese le entregó, ¡ay no! Y a mí me regalaron una muñeca cuando yo cumplí, así ten para que aprendan, para que no andes saliendo ahí con tu amigo 7. Pero bueno, el caso es que me pareció algo bastante emotivo, bastante padre y otra cosa que también me pareció bastante emotiva, bastante padre es que la sorpresa se la llevó Edwin Cass porque compartió a través de sus redes sociales que él quería sorprenderla con un excelente regalo, con un auto, obviamente, y pues el sorprendido fue él al enterarse que su hermanita ya tenía novio. Y yo, pues ya está en edad, ¿no? Ya a los 18 ya este... Ya, 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 ya está, ya sabe, pues ya sabe, ya está más para allá que para acá. Nomás tiene que ponerse mucho ojo, mi hija, ¿eh? Mucho ojo. Primero acabe la universidad y luego ya anda ahí. Sí, pero mira, fue, fue el regalo por parte de Edwin y su esposa quienes llegaron ahí en ese auto a entregárselo a su hermana. Ah, qué emocionado. Ay, qué bonito. Yo quiero, yo, ¿por qué no tuve un hermano así? ¿Por qué no tuve un Edwin Cass en mi casa, oigan? Ay, sí. Oye, jefa, ¿por qué? Qué bonito, qué padre, qué maravilla. Y obviamente, en frente de todos los amigos y soporten todos los amigos de Carlita porque ella ahora ya trae carro, ya trae carro, ¿no? Y la verdad fue un festejo bastante, bastante padre, muy familiar, ahí el asunto, muy, muy familiar, en donde vimos a Edwin y a Johnny Cass compartiendo muchísimo con su hermana Carla, que poco la meten como dentro del medio, ¿no? Pero canta muy bien, muy, canta muy, muy padre. Muy, muy padre canta Carla. Y mira, yo quiero que observemos al de rojo. Al de rojo. A ver, es que eres bien tóxica, hija. Yo, todo, yo, todo observé. Bien, bien liosa, bien liosa que eres. Yo, mira, tampoco la que está ahí sentada soporto. Tampoco ella no soporto. ¿Cuál de rojo? El de rojo de atrás. A ver, vamos a hacer un análisis profundo. No, no soporto. De el de rojo. Ah, más bueno. Pues padre, tu carro. Como que eres el primo de Edwin Cass. No, no sé quién sea, no es cierto, oigan, no es cierto. Sí, ya me entiendo aquí de él. Fíjate que él es Raúl. Sí, no. Él es hijo de Juana. De la de la esquina. De Juana. Mira, el que está ahí atrás y me encanta el Johnny Cass grabando, no se perdió en ningún momento ahí el Johnny Cass. Qué chido, es que qué chido. Qué maravilla, qué bonito tener un hermano así que dé este tipo de regalos. Y no solamente es por lo material, sino también por el significado emocional que pueda tener este regalo. Ahí está la emoción de Carla, Carla Parra, quien recibió este lujosísimo regalo. Yo la verdad me llené de envidia, Mayra, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría en algún momento de la vida ir a algún festejo de la familia de Edwin Cass. Es decir, porque se ve que son, mira, si tengo yo familia que son bien arguenderos. Bien fiesteros. Así que, no, eso, mira, ¿a qué te, de esas imágenes? Ahí ya huele a que se va a salir la cosa de control. Sí. De que dieron frijoles charros. Puercos. Frijoles puercos ahí en Tijuana. Frijoles puercos. Frijoles puercos. Carne asada hicieron porque, ya ves que, birria. No, hicieron a birria, birria. Birria esa bien apestosa. Sí, se me antojo. Así esa que sales, que te la estás comiendo y sales bien apestosa, barbacoa, birria. Así siento que fue, así son los festejos. Y de ahí, por ejemplo, ahí no pistean ahí que, ay, que tráete el mar. No, no, ahí caguama, cerveza, mucha cerveza ahí en esas fiestas. A ver, yo sí, en algún momento quisiera ir a una fiesta de Edwin Cass. Se ve que se pone bastante buena la cosa, ¿eh? Bien, bien. Ay, qué bonito. No, 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 mira. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y aparte dan carros, entonces también conviene ir, conviene ir. Sí, pues qué padre, qué bonito. Ojalá todos tuviéramos una de un casa en nuestras vidas, honestamente. La verdad, yo le pido, yo le pido, Diosito, que me mande un Edwin Cass. Yo estoy esperando el momento en el que mi mamá me diga, ¿sabes qué? Tengo algo que decirte. Hija, siéntate. Siéntate. Ven para acá. Te voy a decir, te voy a decir. Yo tuve un hijo llamado Edwin Cass. Te voy a platicar. Una vez andaba en Tijuana. Ajá. Y por allá. Y por allá lo dejé. Yo estoy esperando, yo estoy esperando el momento que eso suceda. Pero bueno, felicidades y qué padre, qué bonito regalo recibió. Córtale ya, machacas, porque nos vamos por acá con algunos mensajes.